En una parada militar en el campo del batallón Caldas y la condecoración a los miembros de las reservas, se conmemoró el día dedicado a estos héroes que dieron más de la mitad de su vida al servicio de la patria. Por su patriotismo, por los eminentes servicios prestados bajo banderas para la seguridad de los colombianos e incluso para representar a Colombia en coaliciones internacionales. Hoy solo para ellos, respeto, admiración y gratitud. El gobierno de Santander, con la presencia de hoy, Es un reconocimiento y coloca sus máximas preceas en el pecho de estos hombres que han contribuido con su sacrificio, con su esfuerzo, con su inmensa amor por la patria a que Santander sea un departamento seguro. Tenemos gracias a la labor que ellos realizaron, un trabajo que realmente ha sido demostrado no solamente en la época en que eran activos, sino hoy en día también están aportando a nuestra institución y es un reconocimiento a ellos y a sus familias, porque detrás de cada uno de estos reservistas hay una mujer o un hombre y unos hijos que también tuvieron que sacrificarse para que estas personas estuvieran en su actividad laboral.